Desde el programa de deportes, el día miércoles 22 de abril a las 19 horas por la plataforma Zoom vamos a estar desarrollando la cuarta capacitación junto al profesor, una referencia del país y ya amigo de la provincia por tantas veces que nos ha visitado, es el licenciado Horacio Anselmi en lo cual va a estar trabajando sobre la formación física de base y principalmente sobre el entrenamiento de las asimetrías ¿A quién está destinada esta capacitación? Es a todas las personas que estén trabajando en las instituciones deportivas ya sea preparador físico, entrenador, ayudante de entrenador, ayudante de preparador físico la idea es compartir un espacio en el cual podamos interactuar con Horacio que eso nos ha brindado la plataforma, inmediatamente contacto con él así que bueno, le recordamos un poco los medios de inscripción son a través del mail del programa de deportes.sanluis.gmail.com lo que se hace es envía el interés, lo cual después se responde a través de completar un formulario y después se le envía el link para que puedan entrar en la sala en esta oportunidad hemos podido agrandar la capacidad de participantes o sea que, si bien vamos a tener un cupo limitado, es para 500 personas así que bueno, los esperamos el día miércoles y este ciclo de capacitación va a continuar y esperamos llegar a todo de la mejor manera